Ataca Güero, aguantame Marcelo Se viene encarando Güero dos contra dos porque acompaña Frutos Va Güero Maga contra Croce, va por afuera Calito, 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 Calito La pista, Calito, Calito, Calito Calito, 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 Calito Calito, 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 Calito Calito, Calito, gol, gol, gol Golazo Pero que golazo De Papi Fútbol Tic-tac, tic-tac Y adentro señores Gol de Independiente Lo liquida Lucero Libre van Cuello, libre van Cuello, libre van Cuello Monteregra, libre van Cuello, Monteregra Gol de Ban Cuello, gol, 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 gol Gol, 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 gol La seca San Felipe La busca Enrique, Elme Se va a terminar el partido Va a場ar 4-4 si es que el triplo No le ubio Schiavi La perdía Schiavi Lo gano Independiente Lo tic-tac Goor Goor Goor